Ingresamos en el día de hoy en una nueva etapa de la pandemia durante dos semanas con flexibilización de algunas restricciones que, en el caso, por ejemplo, del aspecto comercial, del sector comercial, hay grandes cambios. Vamos a estar contándotelas todas, pero por suerte, los gastronómicos tuvieron una jornada linda, con buena temperatura, el tiempo ayudó. Dani, contanos, ¿dónde estás en este momento? ¿Qué está pasando allí en Palermo? ¿Cómo? Ale, Silvia, buenas noches. La verdad que hoy fue una jornada primaveral casi, te diría, veraniega. Estuvimos recorriendo, haciendo la cobertura toda la tarde en la ciudad de Buenos Aires y la realidad es que los parques, las plazas, estallaban de gente. La mayoría intentando cuidarse, mantener distancia, usar bien los barbijos, aunque, naturalmente, siempre hay alguno que se sale un poquito de la regla. Ahora estamos en Plaza Serrano. Miro bien porque acá pasan las bicicletas de envío rápido. Te decía, es un punto obligado de la noche porteña y la verdad que también hay muchísima gente, no en el interior de los locales, pero sí afuera, tomando algo, compartiendo un momento. Vamos a hablar con alguna de la gente que está aquí. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pasándola bien, con amigos. Pasándola bien, con amigos. Bien. ¿Cuál es la...? Viene bien distenderse. ¿Cómo? Viene bien distenderse un poquito. Viene bien distenderse un poquito. Bueno, después de un año y medio, ¿no? Que venimos así, nada, felicitar a la gente que se reinventa. Claro que es duro, sí. Sí, para mucha gente, ¿no? Los familiares que se pierden. Bien. Nada, decir que se haga lo que se pueda en la medida en que uno pueda. Tratar de hacer lo que... y enfocarse en lo que uno le gusta y pueda hacer en estos momentos tan difíciles. Nada, mucha fuerza para todos. Y simplemente eso. Cuidarse, ¿no? Nada más. Qué importante lo que dice, ¿no? Cuidarse. Dani, un fenómeno. Sí, así es. Bueno, acá estamos tomando algo, comiendo, también tratando de tener los cuidados, de mantener la distancia. Y nada, tratando también de ver a los seres queridos, a la familia, a los amigos, que también eso hace bien a la salud. Duro también, ¿no? Un año y medio duro, ¿no? Un año y medio duro, sí. Tengo conocidos que, bueno, la pasaron mal, sobre todo en lo laboral. Así que no me parece mal que reabran los bares, siempre y cuando se mantenga los cuidados. Pero creo que también es importante el tema económico y, bueno, también la salud, de poder ver a los amigos, siempre manteniendo esos cuidados sanitarios. Y ayudar un poquito a los gastronómicos a que facturen un poco, ¿no? Claro, sí. Sobre todo eso, ayudando un poco a todos. Gastronómicos, que la vienen pasando duro. La hotelería también, ¿no? Un sector muy... Les mando un saludo grande ahí a todos los colegas. Y, bueno, sí, es muy duro. Chicos, lo que veo es que ustedes mantienen la distancia también. Claro, siempre. La distancia y los cuidados pertinentes, ¿no? Y, bueno, nada, si puedo dar un mensaje, eso, que cada cual se enfoque en lo que más o menos pueda hacer y que les salga bien. Hoy, en nuestro caso, es salir a tomar algo y vernos, ¿no? Después de tanto tiempo, un poco, distendernos y nada. Gracias, chicos. Pásenla bien. Bueno, la sabiduría de nuestra gente, ¿no? Dani, Dani. Salen, se distienden, comparten un momento, pero se cuidan. Qué lindo lo que dicen los pibes, las chicas ahí, bárbaros. La verdad, genial. Pero yo te rompo este clima tan lindo y te digo, con Maxi coincidimos que en el lugar donde estás ahí, en este preciso instante, es la promo 2, ¿eh? Es la promo 2, no lo dudes, ¿eh? Maxi, ¿me estoy equivocado? No, me da la razón, es la promo 2. Bueno, seguí, seguí. Bueno, no dudo que si estuviera Maxi y vos lo disfrutaríamos, pero estamos trabajando, chicos. No, no, está de servicio, es verdad. Dani, consultarte. Bueno, se extiende el horario justamente de atención al público hasta las 23 aquí en Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense. El tema es, bueno, los locales gastronómicos hasta hoy estaban cerrados, cerraban antes. ¿Habrá que volver a ampliar la cantidad de personal que atienda al público? Porque seguramente muchos hoy, después de tantos días de tener que volver temprano a casa, sabiendo que se pueden quedar hasta las 11 de la noche, bueno, van a tener más afluencia de público, por lo tanto debería haber más empleados. ¿Se regenera un poquito también esa situación? Sí, sin duda. Silvia, les trae una brisa de aire fresco, a estos empresarios que necesariamente, bueno, tienen que abrir sus locales para facturar y, por supuesto, para darle trabajo a la gente. Y acá te hago una salvedad. A ver. Recordarán que antes de este periodo de restricciones que terminaron ayer, los locales podían tener gente en el interior de los mismos, cerraban a las 23, pero quienes estaban consumiendo en el interior se podían quedar hasta las 12 de la noche. Bueno, esto naturalmente ya no ocurre más porque nadie puede estar adentro. La atención es exclusivamente en el exterior de los mismos. Verán, se cortó la calle, ahí decididamente vayas, hay mucho personal de tránsito del gobierno de la ciudad, también la policía de la ciudad justamente controlando eso. Los vemos que charlan con la gente, les dan indicaciones. Y se ve otro movimiento, Dani, se ve otro movimiento a lo de... Mucho, mucho, Alejandro, mucho. Y además porque vuelve a darle, a tener, a empatizar con las cuestiones culturales que tenemos los argentinos de comer a las 21 horas, ¿no? O sea... O más tarde. O más tarde. O más tarde, claro. Ponerle que a las 21 es como que te afloja un poco, decir, bueno, a las 21 está bien, a las 20 es temprano, para la idiosincrasia nuestra, pero a las 21 me parece que está bien. Y este es horario de merienda para nosotros, Alejandro. Sí, sí, bueno. Imaginate que las circunstancias hacen que, bueno, que la noche quede muy acotada, en este caso hasta las 23, ¿no? Bien, volvemos un ratito.